Música En la explanada del Zócalo de la ciudad de Veracruz se encuentra la feria por la seguridad organizada por la policía estatal Si? Si? Si me siento seguro Si te sientes seguro Oye ya fuiste a la feria? Ya Ya y que es lo que mas te gusto? Que es lo que viste? Pues los juegos, todo Todos, todos los juegos, ya te subiste a todos? No todos Ya viste a los perros, a todo lo que tiene la policía para ustedes Los perros, las motos, los caballos Bueno que piensas de los policías? Que si protegen y que si sirven Si es la primera vez que vienes? Si Oye ya viste, ya fuiste a recorrer toda la feria? No, todavía no Pero apenas lo vas a hacer? Si Oye y te sientes segura? Bueno pues con la policía y aquí? Si Si? Recomiendas a todos los niños? Si Oye ya fuiste a la feria? Ya Ya y que opinas de la feria? Pues que esta muy hermoso Se lo hicieron ahorita mucho de los policías y todo Si? Si Bueno que piensas de los policías? Pues que son buena gente porque cuidan a las personas y todo Y te sientes un poquito más segura? Si 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 El objetivo de dicha feria es fomentar entre la ciudadanía la prevención del delito Así como la convivencia entre los elementos de la policía y todos los veracruzanos Y es así como usted se puede venir a divertir en esta feria por la seguridad Rosa Ávila, más noticias Y es así como usted se puede venir a divertir en esta feria por la seguridad